La Comisión Mixta de Gobierno-Municipalidades dio a conocer la distribución de estos recursos para el próximo año. Pérez Celedón tiene 11 distritos y le corresponden 65.700.000 colones aproximadamente, y están distribuidos de la siguiente manera. En el caso del Distrito de San Cidro del General, poco más de 11 millones de colones. El Distrito General, 3.271.000 colones. Daniel Flores, 7.254.000 colones. Rivas, 7.103.000 colones. En el caso del Distrito de San Pedro, le corresponden 6.185.000 colones. Para Platanares, serán destinados 4.043.000 colones. En Pejiballe, 5.995.000 colones. Cajón, por su parte, recibirá 4.776.000 colones. Barú, 4.788.000 colones. Río Nuevo, mientras tanto, 5.695.000 colones. Y por último, Páramo, con 5.360.000 colones. Precisamente, ya los síndicos elaboraron los perfiles de proyectos para la inversión de estos recursos. Parte de la Alcaldía Municipal, a todos los síndicos se nos pidió que tuviéramos debidamente acordado, antes del 22 de este mes, el viernes 22, como fecha máxima, debíamos de presentar los perfiles de los proyectos. Entonces, en eso, como siempre, hubo que correr un poquito, pero igual, nosotros actuamos rápido, hicimos las asambleas ampliadas de los consejos de distrito. También algunos síndicos tienen dudas porque la Alcaldía solicitó que se presentara los proyectos antes del 22 de mayo. Sin embargo, en el documento enviado al Consejo por la Comisión Mixta, había tiempo para la entrega de los proyectos hasta el 1 de junio. Aquí lo que sí, bueno, yo por lo menos tengo alguna duda, porque hace unos días nos dieron un documento con estos montos y nos pedían plazo, o nos pusieron el plazo hasta el 22 de mayo para entregar. Entonces, habría que ver si es otra más, porque hay alguna confusión, porque ya nosotros, como tal, ya hicimos la distribución de las partidas y también ya se entregaron los documentos. En esta ocasión, los recursos se invertirán en un único proyecto en las comunidades. Por ejemplo, los recursos del distrito de Daniel Flores se destinarán a la compra de materiales para reparar caminos. En el caso nuestro de Daniel Flores, con todas las asociaciones de desarrollo, hicimos nuestra asamblea con 15 asociaciones en Villaligia y logramos tomar el acuerdo que el Consejo Municipal, o más bien la Administración Municipal, nos pidió, que fue un solo proyecto, porque el Ministerio de Hacienda nos pidió un solo proyecto para mejor ejecutar, me imagino, y entonces así fue como ya sacamos esa partida. Nosotros específicamente lo vamos a destinar a la compra de material, el astre principalmente para asistir las calles, principales calles del distrito de Daniel Flores. Se espera que los proyectos de los diferentes distritos se ejecuten.